En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo, camino, verdad y vida, nos anima en la resurrección, esté con ustedes, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único, de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Al resplandor de la luz del Cristo resucitado, nosotros somos invitados en este tiempo pascual a acercarnos cada día más a la luz, para que la luz, que es la verdad, obre maravillas en nosotros. Atraídos por esta luz de Jesús, dejemos que Él inunde e ilumine las tinieblas todavía presentes, quizá, en nuestro corazón, en nuestro entorno, en la cultura en que vivimos. Que aquel que es luz sobre toda luz, nos contagie de luz, para hacernos también nosotros, en cada una de las realidades cotidianas, portadores de su luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es la fuente de la luz, los ilumine en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.